Mientras cubría una escena de homicidio, Wendy Urbina, fotoperiodista de la prensa gráfica y Michero, fue víctima de un percancelial el jueves 12 de julio por la tarde. El motorista de la rastra, de nacionalidad hondureña, identificado como Juan Carlos Guerrero, siguió avanzando su marcha después del incidente. No obstante, fue detenido por la policía. Jefe, yo la miro a ella, pero el problema usted sabe que está algo raquítico la pasada, yo ando a un camión grande, yo me fijo en la parte, yo la miro a ella, y con toda mi sinceridad, no fue mi intención a quererla golpear yo a ella. Ella, gracias a Dios, yo lo le rozo con el camión, con la parte de frente, yo lo le coloco. Con la trompa le pego yo a ella. Gracias a Dios no pasó nada más. Afortunadamente, la fotoperiodista resultó con heridas de la edad. Asimismo, el motorista asumió su responsabilidad. Gracias a Dios.